saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene que ver con el mundo automotriz y bueno porque como sabemos se confirma la fabricación del primer airbag o bolsa de aire como quieran decirle frontal para las plazas posteriores y bueno va a ser el primer sistema de este de esta clase en el mundo y lo va a equipar el mercedes benz modelo clase s del año 1021 y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno bueno su estreno mundial va a ser el próximo mes de septiembre pero poco a poco vamos conociendo se va conociendo más características del buque insignia de la compañía alemana premium mercedes benz el clase s que en su versión año 2021 y va a incluir un comprendido todo un comprendido de innovaciones en tecnología como corresponde a su estatus bueno en concreto en este caso ha sido michael hamfer vicepresidente conducción automatizada de la compañía alemana cuyo cuyo domicilio se encuentra en stuttgart que ha informado que el nuevo clase se va a incluir el primer airbag del mundo para ocupantes en las plazas posteriores bueno este dispositivo funciona en combinación con el sistema de seguridad pre safe impulsar que está dotado de unos sensores de radar que identifican un impacto lateral inminente y la suspensión active body control levanta el vehículo para desviar el impacto hacia la estructura más rígida del automóvil el objetivo es integrar a la perfección los sistemas de seguridad sea sea pasiva o activa para que funcionen de manera conjunta y doten los a los ocupantes del automóvil la máxima seguridad por el momento la compañía mercedes benz no no confirmó todos los detalles sobre este sistema que va que va a ser presentado en breve en un evento online dado que bueno yo creo que ya se hizo yo creo que ya se hizo el evento online dado que se trata de todo un avance en materia de seguridad que busca proteger a los pasajeros de los asientos traseros en caso de una de un impacto frontal según confirma la propia compañía automovilística alemana mercedes benz la calibración de esta bolsa de aire frontal trasera es muy muy distinta a las de los a las de las partes de la a las de la parte delantera por ejemplo al desplegarse deben ser capaces de adaptarse a la fisionomía de los asientos traseros que en un que en una máquina de lujo como es el modelo clase s son muy distintos bueno este dispositivo se combina con un airbag de cinturón de seguridad con el objetivo de establecer nuevos puntos de referencia en seguridad para los pasajeros posteriores bueno y hay que recordar que la la firma automovilística alemana mercedes benz cuyo domicilio como yo ya dije cuyo cuartel central está domiciliado en la ciudad en la ciudad de stuttgart es toda una referencia en desarrollo de sistemas de seguridad propio porque lleva porque lo lleva desarrollando más de 50 años en su propio centro de pruebas y bueno con esto me despido adiós camifuera chao